Es crepmente mi street, sientes en ti, tics de latán al que miente aquí Recientes que van de imprescindible están muertos pa' mi, despiertos escriben con energy drink Yo, yo minde siempre cuando la inspiración vuelve en sí, te muerde con otro letrón Yo tengo el control, tú cada patrón roto, yo como Platón dialogo con otro anteropo Si escribo regresa la tormenta, te estimo pero pa' mi no cuenta, yo escribo la leyenda Puede que encienda la inspiración, de nuevo lo defienda, aquí pocos son los que la encuentran Mordianes de la esencia, ciencia en mi es eficiencia, el fin simplemente mi sentencia Todo pasa en sepia, jamás la sequía, sediaría mi terreno por miedo a las consecuencias La cristia, por la puerta del infierno en Grecia, si hablamos de estilo reconozco la opulencia Vuelvo a ver el etna, rumbo a la ciudad subterránea donde la justicia brilla por su ausencia Cien ejército de muertos, atentos están al texto del track de la deidad del verbo Como el cielo, el mar, la tierra o el viento, mi poder ha vuelto a inmortalizar el tiempo Eres la deidad vencedora Ya lo sabes, mi dominio verfora, el timpano a mil, de la frecuencia del clip del ratón al gancho de O'Neal Nunca mejora el que ya se crebró, tu dominio quebró, cabrón, machaco el blog sin glocks y con letra loca Solo así que anotas a la cornea gotas de mi soundtrack, cuéntame que se cerne en Bontam Recubre tu derrota de gloria si quieres, viajaré y veré desde el DeLorean las historias que te hieren Cállate si hablamos de niveles, peces que adormitan en mis redes, te hipnotizas con mis revés Ernest al mando de Selenest, legend, ideas emergen como destellos y enerejes, MCs que ya nos ofrecen No toda la M sigue al 13, hice mi movida con TS, ya no sé quién teje, tú eres quien elige ¿Qué oír? Aquí no dejamos a la H morir, 10 años en guerra por ellas, ¿entienden los celos? Exajero, por la furia del cielo y su estrella, no sé cuánto y aún no me ciega tu canto Y en cuanto al contenido te digo, no es para tanto, resalto ¿Crees que al hundirme haces algo? Cabalgo a lomos de un trazo furioso recargo Líneas que lidian con tu capacidad de comprensión y tu envidia, una reliquia, tu sol Es la vida vencedora Es la vida vencedora Es la vida vencedora